Y este es el nuevo edificio de SM Entertainment, así que eche el primer vistazo al interior. SM Entertainment trasladó su sede aquí y hay un primer vistazo al anterior de su nuevo edificio. Se han revelado las primeras fotos del nuevo edificio de SM Entertainment en Xiong Sudong por el bosque de Seúl, que muestra un interior completamente nuevo y un aspecto moderno y elegante. SM Entertainment se mudará a un edificio dentro del complejo AgroSeúl Forest, que será su primer movimiento de edificio oficial desde el inicio de la compañía en 1995. Dentro del edificio, un diseño que recuerda al coex Atrium de SM Entertainment se puede ver en la plaza semi al aire libre. En el primer interior, un interior moderno con una gran cantidad de ventanas y espacios abiertos, permite a los empleados moverse libremente y socializar durante sus descansos. Hay muchas mesas y sofás para que los empleados conversen y también contiene un área trasera perfecta para las máquinas de café y bocadillos. Si bien no han habido muchos detalles, también podría haber un espacio para que los fanáticos se queden, similar al café y al mercado de SM Entertainment en su edificio Chong Dam Dong. El edificio también cuenta con un jardín interno perfecto para relajarse durante ese día muy estresante. Los fanáticos pueden ver a sus idols favoritos de SM Entertainment girando y mostrando el edificio pronto.